Aquí vienes nuevamente a buscarme Tal parece que muy pronto se te olvidó Esas veces que me reprochaste en tu cara Por ser pobre y no darte lo que anhelabas Según cuentas estás muy arrepentida De los errores que tuviste en el ayer Bien recuerdo las veces que me decías Antes muerta que un día a mi la doblé Que pensaste que al volver yo nuevamente A tus pies volvería a caer No lo niego lo mucho que te quise Mi orgullo es más grande espero no volverte a ver Yo que tan pronto tus palabras te tragaste O simplemente ya la memoria te falló Puedes irte por donde te marchaste Y búscate otro tonto que esta vez no seré yo Según cuentas estás muy arrepentida De los errores que tuviste en el ayer Bien recuerdo las veces que me decías Antes muerta que un día a mi la doblé Que pensaste que al volver yo nuevamente A tus pies volvería a caer No lo niego lo mucho que te quise Mi orgullo es más grande espero no volverte a ver Yo que tan pronto tus palabras te tragaste O simplemente ya la memoria te falló Puedes irte por donde te marchaste Y búscate otro tonto que esta vez no seré yo Oh 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 Gracias.